¡Mira esto, Lufa! Está muy bonito. Lo puedes abrazar por las noches y... ¡Te amaré por siempre! ¡Noooo! Bueno, mejor no. Chicos, hace poco acaba de llegar este nuevo artículo. ¡Es la novedad! ¡Ay! Oye, me duelen los ojos. ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¿Me la puedo llevar? Si es por mí, te la llevas gratis. Yo no la quiero. ¡Ahí quedó muy bonita! ¡Muy bien! Ven, Lufa. Puedes ser parte de mi equipo. La verdad es que me encanta el fútbol. Entonces, ven. Pero si juego, ¿qué puedo hacer con mi linterna? ¡Deja eso ahí! ¿Para qué quieres linterna con el sol que haya a esta hora? Es que... ¡Ahí! ¡Hay una sombra! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ahí! ¿Esa hoja? ¡Ay! ¡Qué miedo tengo! ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué suerte que tengo conmigo a mi querida linterna! ¡Aaah! ¡Ti-ti-ti-ti-tito! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias.